Macroi, Macroi Comienza el encuentro entre Troncos M14 y Pange M14 Estamos transmitiendo desde Chillán en la UBB ¡Solo! ¡Solo! ¡Sacuilla! ¡Sale Marillo! Orilla ¡Rápido! ¡Sale! ¡Rápido Máximo! ¡Sala! ¡Sale Marillo! ¡Bien dicho! ¡No más Emilio! ¡No más Emilio! ¡Sala! ¡Aropañalo! ¡Aropañalo! ¡Sale Marillo! ¡Sale! ¡Que pega! ¡Bien, dale! ¡Bien! ¡Usala bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Christian! Trae de Pange Marca Borquea 5 a 0 ¡Bien, Christian! ¡No hay que pararse! ¡Si está el poste, usted se pone de pelota! ¡No se pone al lado! ¡No hay nada que hacer! ¡Hey! ¡Miren los fireworks de ellos! ¡Mira hacia el frente! ¡Bien Chiquillo, Rato! ¡Presión! Pobre izquierda Una patada ¡Presiones! 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 ¡Presión! ¡Presión! ¡Sale verde! ¡Sale verde! ¡Siguiente! ¡Sale! 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 ¡Bien! ¡Estrega! ¡No te aísles! ¡Libera! ¡No hay manos verde! ¡Mirá hacia adelante! Dale bicho, dale bicho! y el chacho, eso es ¡Mamá chiquillo! ¡Víctor, no hay chocar, hijo! ¡Víctor, no hay chocar, hijo! ¡Ataca, ataca! ¡Déjate de chocar, Vicente! ¡Sale verde, sale verde! ¡Verdad, sale! ¡Atrás, atrás! ¡Emilio! ¡Ey, juegue ahí, salimos a terminar! ¡Allá o acá, donde tú quieras! ¡Vamos para el line! ¡Tienes que sacarla, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bicho! ¡Acá es la bichita! ¡Bicho! ¡Vamos! ¡Viene Emilio! ¡Viene Emilio! ¡Viene Emilio! ¡Acá! ¡Ocampo, patea tú a la otra, hijo! ¡Ocampo! ¡Patea tú! ¡Cram! ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No es todo el rato chocando, amigo! ¡Jugamos la pelota! ¡Tomi! ¡Cuando la tengas, no está isle! ¡Busca a tu compañero! ¡Ohcampo! ¡Este! ¡Este es de ellos! ¡Este es mucho barrio! ¡Este es mucho barrio! ¡Eh! ¡No suban más! ¡No suban más! ¡Vauna! ¡Eh! ¡No suban más! ¡Eh! ¡Flexión! ¡Comence! ¡GAG! ¡Actén! ¡A Placame! ¡Ai no más! ¡Spukit! ¡Adiós! ¡A delante! ¡Esta adelante! ¡Limon! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ataca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau, Tommy! ¡Chau, Tommy! ¡Chau, Tommy! ¡Chau, Tommy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompáñate! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora! ¡Busca piso, busca piso! ¡Pero! ¡Puedo hacer una de más, hombre! Tommy, ¿te das cuenta? Y lo son todas. ¡Busca piso, piso! Albitro cobra no con, pelota para troncos. ¡Vamos, hooker! ¡Bicho, roba! ¡Bien, bicho! ¡Ey, uno con uno, niños! ¡Uno con uno! ¡Ocapo, el 10 es tuyo! ¡Tommy! ¡Vale para acá! ¡Uno con uno! ¡Ahí no más, ahí no más, porque el 15 se está sumando ya! ¡Está libre! ¡Es mía! ¡Cúbrelo! ¡Bati! ¡Atento! ¡Viene Emilio, vivito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Roba, Vicente! ¡Segundo! ¡Flexión! ¡Tomarse! ¡Ya! 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 ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡R becausebag! ¡Presión! ¡Apúñenlo! ¡Apúñenlo! ¡Y los seis! ¡Le saco en uno! ¡Con cinco metros no más! ¡J Meaning mucho! ¡Atrás, cinco metros! ¡Atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! Recordemos que el marcador va 5 para pangue, 0 para troncos. ¡Uno con uno! ¡Atrás, atrás! ¡Ahora! ¡Ajala! ¡No se pongan detrás del rato, hombre! Trae de troncos Marcador queda 5 a 5 Miren al frente Busquen su marca al frente Por favor Marcelo Mírase al frente, déjate correr de lado Dale, vamos a tomar y atacamos Dale, dale, llegaste ¿Qué estáis haciendo ahí Vicente? ¿Qué estáis haciendo ahí Vicente? Mírase al frente, llama gente Millán Llama, mira, tiriste, están atacando vos Fofana, mírase al frente Mírase al frente, acuérdate, acuérdate Máximo, acá afuera Despeguen Mírase al frente, acuérdate ¡No más! ¡Fuerzo, venido! Dale ¡Fuega, velado, juega! ¡Fija y pasa, fija y pasa! ¡Fija y pasa! ¡Afuera! ¡Mira bicho! ¡Afuera! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! Ocampo, no salgas tan en punta, hijo Usted mueva su línea Saca toda tu línea a defender No te vayas solo Pónganse profundos, que haya profundidad en el ataque Están planos Pónganse Pónganse Sí, peroden�esto está en un fotón Dejante, wrapé Sí, luego dejante Pónganse Traje Pónganse Cáические Alpha Guárdala, guarda la vieja Guárdala viejita Muéve, muéve, cuaco Sigue gripa, apóyalo Termina 20 Chau, Tony, dale la media luna, hijo Prega bien, por favor, Tomás ¡No te voy a presionar! ¡Porque camina, Polo! ¡Mira hacia adelante, Máximo! ¡Positivo, está pidiendo positivo! ¡Sale, verde! ¡No hay mano! ¡Mira hacia adelante, Polo! ¡Para dónde va? ¡Mira hacia adelante! ¡Despierta, Jonathan! ¡Para atrás! ¡Hay ventaja, Ludo, parcial! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, vamos, Chiquillo! ¡Párenlo! ¡Fuerte ataque! ¡Fuega rápido! ¡Fuega la marca! ¡Fangue, Fangue, 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 atras! ¡Ey, amarillo! ¡Fangue! ¡Vate en la marca! ¡Oye! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Fangue, Fangue, Fangue! ¡Es el que melingó a la defendente! ¡Oye, Jonathan! ¡Guárdate la pelota! ¡Fungue, una célula! ¡Fungue, una célula! ¡Fangue, mira el frente! ¡Van a talar ahí! La mueve y sale, la mueve y sale Párenlo, párenlo Ahí está, perfecto Bien, bien, la tenemos Ocampo, si usted pide positivo o negativo Que le empiecen a hacer el caso, por favor, ya No corres para el lado Comen aproximadamente 11 minutos del primer tiempo El marcador va empatado a 5 ¡Sin espuje! ¡Sin espuje! ¡Sin espuje! ¡Sin espuje! ¡Sin espuje! ¡Sin espuje! ¡Atácale! ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo! ¡No la tiene, Tomás, no la tiene! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahora! ¡Ahora, izquierda! ¡I izquierda! ¡Mételo hacia adentro! ¡Apóyalo! ¡Compáñelo, compáñelo! ¡Apóyalo, compáñelo! ¡Dale ahí, dale ahí, gordo! ¡Llega un chino! ¡Apóyalo, apóyalo! ¡Tú no, poemino! ¡Todo el rato tú me cedió! ¡Dale, gordo, dale, gordo! ¡Mueve la pierna, dale! ¡Dale, atrás! ¡Atrás! ¡Fórmate bien! ¡Acá está la marca! ¡Atrás! ¡Acá! ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Verde, vuelve! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Sale de ahí, chelo! ¡Chelo! ¡Sal de ahí! ¡Atrás! ¡El lado de atrás! ¡Yo te dije ya! ¡Ahí está la marca, Emilio! ¡Ataquen! ¡Ataquen, Ocampo! ¡Ataquen, Ocampo! ¡Ataquen, Ocampo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Panque se agarró y trae! ¡El marcador queda 10 para Pangue, 5 para Troncos! ¡Vean solamente un minuto y medio en el primer tiempo! ¡Oye, Vicente! ¡Vamos, lo guardo! ¡Situación se ve bastante complicada para Troncos! ¡Ándate al frente! ¡No corren pa'l lado! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, ya va! ¡La tomo y ataco! ¡Toma y ataca! ¡Sube! 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 ¡Ataquen! 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 ¡Ataquen, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Panque se escapa! ¡No! ¡Bien! ¡Guárdala, Joaquín! ¡Saca, Emilio! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Chao, 5! ¡Vamos, vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos, Pange! ¡Y Pange se vuelve a escapar! Marcador queda 20 para Pange, 10 para Troncos. ¡Bien! ¡Está mal cubierta la pelota ya! ¡Está mal cubierta la pelota ya! ¡Cristian, fuerte en ese lado ya! ¡Fuérmese tal cual! ¡Solamente Cristian, fuerte en la corta! ¡Cristian, a la corta ya! ¡Bien, Matiá! ¡Perfecto! ¡Uno con uno! ¡A la corta! ¡Ándale, atrás! ¡Vamos, vamos, vamos, Pange! ¡Ay! ¡A la corta! ¡Tomen la pelota! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guarda la bocada! ¡Aquí en la cienla, aquí en la cienla! ¡Uno con uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Guándala! ¡Vale! ¡Uno con uno! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Viene Emilio! ¡Pasaste, Emilio! ¡Vamos, chiquitos! ¡Tómalo, Campo! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Corre, corre! ¡Vamos, bien! ¡Corre, corre! ¡Senhor, por no! ¡Sé ¡Meocí, no con uno! ¡Percúte, percúte Cristian! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para la gluta! ¡Desplássa! ¡Desplássa! ¡Cifo! ¡Acompáñalo! ¡Dura, lo tengo, hombre! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Dale, sube! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Ataca Vicente! ¡Abra Vicente! ¡Abra Vicente! ¡Abra. ¡Abra, ahora! ¡Abra Cristian! ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos! ¡Estela! ¡Guárdame bien! ¡Capu Pichu! ¡Vamos, chiquillos! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos, Cangue! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! 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 ¡Abajo! ¡Guarda, Fufana, guarda! ¡Perfecto! ¡Cinco! ¡Vamos, chiquillos! ¡Trail de Pange! ¿Es 20-25 para Pange? ¿20-25 para Pange? ¿25? ¡Arriba! ¡Pange! 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 Bueno, termina el primer tiempo. El marcador queda 25 para Pange, 10 para Troncos. ¡Vamos, Troncos! ¡Alta! ¡Alta! ¡Vale a la alta! ¡Vamos, Pange! ¡Vamos ganando! Comienza el segundo tiempo entre Troncos y Pange. ¡Fórmate! ¡Ocampo, fórmalo! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Pange! ¡Uno! ¡Uno con uno! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión! ¡Abajo el techo! ¡Presión! ¡No lo esperas! ¡Presión! ¡Presión! ¡Cállate! ¡Busca el piso! ¡Siete sale! ¡Sí te sale! ¡Aquí! 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 ¡Presión! ¡Presión! ¡Abajo! ¡Bien, chancho! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien, Benjamín! ¡Eso es! ¡Saca, Emilio! ¡Callao afuera, morfa! ¡Saca, Tommy! ¡Ahora cinco! ¡Mide cinco, Gaby! ¡Cinco, Emilio! ¡Cinco, Emilio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cinco, Juanjo! ¡Cinco, CINCO! ¡No! ¡Abajo, tómenla, tómenla, tómenla! ¡Arreglame el pase, por favor, Joaquín! ¡A defender a la línea! ¡Indio! ¡Ey, a defender a la línea, a la línea, dale! ¡No, lo guardo, lo guardo! ¡Uni, pa' afuera! ¡Uni, pa' afuera! ¡Tommy! 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 ¡Ahí no va, hijo! ¡No se olviden que el tag de los queridos no es levantar y luego clavar verticalmente al oponente! ¡Tommy! ¡Tommy, pa' de la célula! ¡Quién va a controlar la célula! ¡Tommy, pa' de la cuarta! ¡No! ¡Ahora 55, 55, Emilio! ¡Presión, presión! ¡Dale, dale, dale! ¡Viver, sale! ¡Viver, sale! ¡Viver, sale! ¡Viver, sale! ¡Hacia dentro! hacia adentro y la ventaja está en top 6 ya está cantando el árbitro atento sumate ahí Tommy en la defensa Tommy sumate plano en la defensa por favor Johnny igual plano en la defensa espérate, espérate fofana, fofana, cambie con Johnny Johnny allá, Johnny adentro rápido fofana ahí, cubre el 1 10 metros 10 metros vamos roba Johnny estamos chiquillos presiona presiona ahí ahí, ahí, ahí bien, jugamos jugamos, escapa a nosotros ya está, ya la cantó con aproximadamente 4 minutos del segundo tiempo marcador va 25 para Pangue 10 para Troncos vamos chiquillos vamos chiquillos vamos, 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 vamos Pangue vamos Pangue vamos otra vez mirate adelante, Juaco, ¿pa' dónde vas? vamos chiquillos Juaco, termínalo tenemos ventaja ya tenemos ventaja ya Emilio tenemos ventaja ya, Emilio oye Juaco corta la po' Chisple, no quiero torpeo ataca, ataca ¿quién se va contra la célula? vamos la pelota la pelota no perdé pasa vamos chiquillos vamos, vamos, vamos a lo voy, a lo voy a lo capo y trae de Pangue marca orque a 30 a 10 Pangue arriba dale, dale, dale dale vamos cambio ref dale un ponele que a la chila Johnny estamos ok estamos ok Carlos está elito lo cambio ataca Mati apoyan la nota guárdame la pelota ¡Guárdamela! 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 ¡No me dejes de presionar! ¡No me dejes de presionar! ¡Atrás! ¡Mira en el Leimann acá! ¡Date vuelta! ¡Ale y gol! ¡Ale y gol! ¡Fuerza! ¡Ale y gol! ¡Ale y gol! ¡Uno con uno! ¡Abajo! 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 ¡Ven acá! ¡Suelo Manillo! ¡A tu campo! ¡Viene queche! ¡Suelo Manillo! ¡Suelo Manillo! ¡Suelo Manillo! ¡No le tome el cuello! ¡No le tome el cuello! ¡Abajo! ¡Tírenlo abajo! ¡Ya! ¡Mira el espacio! ¡Mira el frente! ¡Sorio el frente! ¡Que pierda izquierda! ¡Que pierda izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Bien! ¡Fofana! ¡Mira que nos dejaste! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Fofana! ¡Fofana! ¡Mira! ¡Déjala ahí! ¡Vente acá atrás! ¡Vente acá atrás! ¡Juegan ellos! ¡Vente acá atrás, Emilio! ¡Acá! ¡Folgale! ¡Miren hacia el frente! ¡El higón! ¡Vale la pesada! ¡La juega y sale! ¡Uno con uno! ¡Abajo, chiquillo! ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Viva! ¡Perfecto! ¡Gadie! ¡El del Gadi! ¡Sale verde! ¡Sale! 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 ¡Vamos! 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 Trae de pangue marcador que da 40 a 10 Muy bien bien vista la cancha ¡Muy bien! ¡Viene Emilio! ¡Expecto! ¡Vamos! 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 ¡Támala! ¡Baja el pelo! ¡Bájala! ¡Fuera! ¡Tomarse! ¡Flexión! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Mantel! ¡Usa! ¡Vamos, pangue! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Saca! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Guárdala Vicente! ¡Abajo! ¡Mira hacia el frente Emilio! ¡Hacia el frente Emilio! ¡Párenlo! 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 ¡Vamos, chiquillos! ¡Páren! 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 Párenlo, 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 párenlo. ¡Tray de troncos! Marcador queda 15 para troncos, 40 para pangue. ¡Tray de troncos! ¡Tray de troncos! ¡Tray de troncos, hombre! ¡Acá, acá! ¡Vamos, Míctor! ¡Mira lo que pasó, ¿cachaste? Protege la pelota, hijo! ¡Haz más que el centro de la edad y percúrate en el centro! ¡Planos, mí! ¡Planos! ¡Celera, papá! ¡Celera, papá! ¡Acompáñalo! 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 ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Bien Iban! ¡Ataca! ¡Fuera! 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 ¡Víctor! ¡Te estoy pidiendo por favor que maneje el balón con dos manos! ¡Déjalo! ¡Vamos Campeños! ¡Vamos Tram! ¡Vamos! ¡Ajuan! ¡Uno por uno! ¡Ajuan! ¡Mexus! ¡Proversé! ¡Lamor! ¡Nosé! ¡Nosé! ¡Púsela! Si van a sacar la pelota, sácalas, Joaquín, por favor Emilio, ¿dónde estáis metidos? ¿Dónde estáis metidos? ¡Uno! ¡Plano! ¡Uno con uno! ¡Plano! ¡Más al 1! ¡Más al 1! ¡Cuál es! ¡Uno con 1! ¡Fuerte! ¡Acojo de oscuendo! ¡Sale bonillo! ¡Venga acá! ¡Tú matas a la defensa, hijo! ¡Ahí está! ¡Sale! 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 ¡Y... ¡Bien! ¡Trae de Bangui! Marcador queda 55 para Bangui, 15 para Troncos. ¡Vamos! 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 ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Ven a matar! ¡Ven a matar! ¡Ven a matar! ¡Ataquenle, Ocampo! ¡Ataquenle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven a matar! ¡Ven! ¡Vamos, bicho! ¡Busca dentro! ¡Apoya a los llorios! ¡Apoya los llorios! ¡Apoya, cae, cae! ¡Cae, cae, cae! ¡Un camiso perfecto! ¡Deja presitar! ¡Saca el hilo! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Ven a matar! ¡Ven a matar! ¡Apoyale! ¡Primera! ¡Primera, pobre! ¡Aquí en el Segurá! ¡Dame! ¡Ven a la compañía! ¡Atencia, a los Show Wars! ¡Dale! ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo, venga! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sácalo, sácalo! ¡Libera! ¡Último pie! ¡Está libre! ¡Afuera, afuera! ¡Sácalo, afuera! ¡Libera! ¡Amerillo, no! ¡Libera! ¡Libera! ¡Abajo! ¡Suelta, Marillo! ¡Suelta, Marillo! ¡Último pie! ¡Libera! ¡Aven, acá! ¡Libera! ¡Abajo, Tomás! ¡Abajo, Tomás! ¡Eso! ¡Suelta, Marillo! ¡Suéltalo, Marillo! ¡Libera! ¡Libera! ¡Abajo, abajo, bien! ¡Ahora, arrúbale! ¡Rúbale, Cristian! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Libera! ¡Viva! ¡Libera! 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 Termina el segundo tiempo. ¡Libera! ¡Libera! Perdón. Trae de troncos. El marcador queda 55 a 20. ¡Vamos a buscar! ¡Presión! 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 ¡Abajo! ¡Abajo, chiquillos! ¡Abajo, suelta uno! ¡Uno, suelta! ¡Oye, Camil, déjate de hacer eso, por favor! ¡Abajo, chicos! ¡Chero, no más, chero, no más! ¡Abajo, chiquillos! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos atrás! ¡Atrás! ¡Ataño! Casi termina el segundo tiempo Marcador va a 55 a 20 Ganando Pange ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Está bien! ¡Abajo, abajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡De troncos! ¡25 para troncos! ¡55 para Pange ¡Y termina el encuentro! ¡No se olviden de que hoy día vienen muchísimos más partidos! ¡Si les gustó lo que vieron, vean los partidos relacionados! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!